José Luis Esper, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, querido? ¿Bien? Muy bien. ¿Cómo te cayó esto que el presidente le dijo miserable a los empresarios y que ahora les toca no ganar? ¿Qué se joroben? Bueno, me parece que el presidente debería pedirle disculpas a los millones de argentinos que sufridamente pagan los impuestos para que el presidente pueda dedicarse a la política. Se ve que el presidente hace demasiados años que vive de la política y ha dejado de trabajar y de sufrir lo que es el sector privado en Argentina con la cantidad de impuestos, regulaciones, etcétera, que cada comerciante, cada industrial, un autónomo, un monotributista, tiene que sufrir para poder abrir las persianas cuando arranca el día y terminarlo. Yo diría, en todo caso, la clase política a la que él pertenece es miserable. Yo creo que el presidente está haciendo una suerte de proyección ahí. Él pertenece a una clase política miserable y le pone el problema al sector privado que paga los impuestos para que él se pueda dedicar a la clase política. Y te digo por qué. Esta clase política hoy nos enteramos que le va a salir cobrando un 30% a los que quieran, a los que tengan que volver, a los que vuelvan con el avión que sea, le van a seguir cobrando el impuesto del 30%. No, y perdón, lo que siguen gastando afuera... La clase política esta no ha dado ni una señal seria, seria y contundente de que va a bajar los impuestos o que va a ir a un jubileo fiscal durante algún tiempo para que el sector privado no se funda. Esto de andar dándole crédito a las empresas para que paguen los salarios es una cosa ridícula. Las empresas no están facturando nada, el monotributista no factura, el comerciante no factura, no hay cash como para endeudarse para pagar los salarios. La gente necesita o que vos le pongas la plata en el bolsillo para pagar las cuentas o que le bajé los impuestos para que no quede endeudada con el fisco. La otra cosa importante, me parece a mí, es que a esta altura me parece inadmisible que la clase política a la cual pertenece Alberto Fernández, esa clase política que sí es miserable, al revés de lo que dice Fernández, no se ha dado ninguna señal de bajarse los sueldos. Acá hay gente que se va a fundir porque no tiene plata, por culpa de la cuarentena, entre comillas, o por culpa de la pandemia. Ahora, a esa gente, a la clase política, digo, ¿no se le mueve un pelo viendo que la gente se funde hoy y no se va a bajar los sueldos? ¿Cómo le van a pagar el sector privado hoy? Que no funciona, que está todo encerrado cumpliendo la cuarentena. ¿Cómo se cree el señor Fernández y la clase política a la cual él pertenece que la gente va a pagar los impuestos? No tiene cómo. Por lo tanto, la baja de gasto público no solo es necesaria porque no van a cobrar impuestos, así que lo van a tener que bajar sí o sí o lo van a bajar por la mala con una crisis, sino que corresponde éticamente que si la gente no tiene un mango, la clase política por lo menos se baje los salarios. Tienen asesores al Divino Botón, recontra asesores, cada diputado ya ha sido analizado mil veces una verdadera pyme. Es inadmisible que ni siquiera en una pandemia y con un ajuste del sector privado formidable dé una señal de empatía siquiera. Que además fiscalmente es necesario, por si fuera poco. Gracias. 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 Gracias.